Vamos a comenzar. En el puesto número 10 tenemos Soleil Neche de Tone 4. Esta fragancia es una de mis favoritas porque esta fragancia es bastante como fresca, un poco delicada. Huele bien rico. Huele un poquito como a una persona recién bañada. Fresca, a las mamás que les gusta oler a limpio, fresco y un poco floral, esta sería una fragancia perfecta. Soleil Neche de Tone 4 fue lanzada al mercado en el año 2019. Y tiene las notas frescas de bergamota, jazmín, limón, flores blancas, flor de la naranja. Tiene jazmín, o ya les había dicho jazmín. Tiene rosas, semillas de carrot, semillas de zanahoria, dice, y tiene musk. Esta fragancia huele bastante limpio y por eso me gusta, me gusta como una buena opción para la mamá. Además, este perfume de Soleil Neche de Tone 4 es un perfume que no es escandaloso. Si a su mamá no le gustan las fragancias escandalosas, si no le gusta llamar mucho la atención, esta es una fragancia perfecta para la mamá. Para ese tipo de mamá. Como les digo, es suave, es fresca, es transparente, es un poquito floral, pero no es de esos florales dulces que asfixian. No, es bastante elegante y eso es lo que a mí me gusta de las fragancias de Tone 4. Además, miren el color, qué bonito. Le regalan esta fragancia y un ramo de flores a su mamá. Uh, ella va a estar bastante encantada, muy feliz. Esta fragancia es, este perfume es de 30 ml. Si quieren, a lo mejor ella no usa mucho, mucha fragancia todos los días. Este perfume es el tamaño pequeñito. El tamaño pequeñito es un poquito más económico. Ya sé que las fragancias de Tone 4 son un poquito caras, pero la mamá se merece lo mejor. Esta fragancia no tiene de las mejores longevidades, no dura mucho en la piel. Pero para las mamás, algunas madres, es perfecto porque a ellas les gusta oler limpio, arreglarse, salir. Y pues esto no es nada complicado, es una fragancia muy fácil de llevar. Esta fue la fragancia de Soleil Nech de Tone 4. Vamos a pasar a la siguiente.